Vale, nos falta el último Mierda ¿Qué coño es eso, tío? Guayla, 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 tío Venga, tío, ahora aparecen un montón aquí Si es que... Si es que... Qué porcureros que son, eh Venga, cabrón ¡Uy, no! Vaya hostión me he llevado, tío Me cago en la puta Vale, tío Estábamos en una zona electrocutada No podíamos salir de ahí, tío Vale, vale Bueno, déjalos que se mueran ellos ahí Nosotros nos metemos por aquí Mierda No podemos pasar Vale ¿Y qué representa que tenemos que hacer ahora, entonces? Ah, vale Teníamos que meternos dentro Hostia, qué bueno, tío Joder La oficina de seguridad Vale Esperemos que podamos entrar Clic 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 Bien Vale, a ver El pastel este nada Esto nada Aquí no hay nada para coger Qué raro Qué raro me parece, tío Ah, aquí, ahí Hostia Tarjeta Tarjeta principal de acceso al laboratorio Vale Y no hay nada más Mierda, tío No, si no podíamos salir No, si no podíamos salir Vale ¿Te sientes mejor? Me siento genial Dos chocos y muestras de buena fe En cualquier cosa Vale Este es el final del capítulo número 6 ¿Eh? ¿Dónde está terminando? Ella se ha quedado Alguien con un hombre dronco en las habitaciones de la habitación Que se olvida como ases ¿Entonces, tú entriste o qué? No, no soy un tipo Creo que eres un tipo de tipo Un poco de paranoia Ya sé que tiene este juego también, ¿eh? A veces Vale, ahora estamos ¿dónde? A ver dónde estamos Lleva a una habitación ¿Linda? ¿Qué coño haremos aquí, tío? Encuentra a Linda O sea, que Linda está aquí dentro Vale A ver Teclado Puta madre Esto Hostia, aquí hay Espera, espera, espera Ah, vale, tío Aquí hay una espada de estas guapas, ¿eh? Vale, vale Tenemos que encontrar esa llave, tío Como sea, ¿eh? A ver, abre aquí Aquí estamos, en la cima de la montaña Ayuda linda ¿Qué coño es esto, tío? ¡Clipp! 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 Hostia Habla con Deban Sí, pero aquí no podemos acceder, ¿eh? Joder No hay ninguna tarjeta por aquí No hay nada A ver, dime, Deban ¿Dónde está Linda? Estaba ido por, como, un minuto We have to get her back Cliff, she was She was barely breathing last night There's no way she's still alive No You weren't here You were Where? I was find out what happened here Found a way into the labs Linda's dying And you're fucking looking for a story I was helping her I was talking to her the whole time On the radio We don't have a radio, Cliff Bullshit! There's gotta be a cure in the labs I can still save her No tenia ninguna radio Vale, vale, vale Osea el problema es que... Vale, el encargado de esto es el padre de el Esta llave del laboratorio demuestra Que te equivocas Voy a salvarla Vale, entra en los laboratorios de Geofarm Esto, aqui no podemos entrar De aqui tenemos esta mierda Bueno, esta es... Esa espada que me nos viria de puta madre A ver, dejame mirar por aqui Un momento Antes de bajar a los laboratorios La cima de la montaña Aquel se ha pirado, pero... Pirao eh Vale, por aqui nada Vale Vale Y como podriamos conseguir esa tarjeta, tio Va... Bueno, va, a ver... Veintiocho metros para abajo... Vale 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 Vale, pues entonces si que esta eh Vale enganchar arpeo todavía no tenemos para bajar aquí vale, por aquí vale, ya hemos llegado abajo, eh, la jungla, bien 52 metros hacia la izquierda vale, aquí tenemos que tener ya uno aquí venga, fuera 38 metros ¿qué coño es esto, tío? ¡guau, qué cabrón! ¡Screech! ¡una polla me vas a matar! ¡venga, que hay otro aquí! ¡me voy a matar! ¡buena! ¡uf! pues no me mataron de milagro, eh ¡buah, salió volando, tío vale, cuidado vale, bien a ver, es por aquí es por aquí, tírale vale, no corramos mucho porque por aquí me parece que había, ¿eh? va, escalera va, escalera vale, pues llegaremos a los laboratorios a ver si podemos entrar dentro necesitamos muchas cosas necesitamos la tarjeta esa de la de la nueva arma necesitamos la cura de de Linda necesitamos saber qué le ha pasado a Deban a ver que se le ha ido la olla o se nos está yendo a nosotros también pues puede ser, ¿eh? o sea, un problema nuestro normalmente siempre es problema del protagonista del juego, ¿eh? vale, el complejo de Geofarm mierda mierda buena vale, y hay uno que me está tirando de eso mierda verde, ¿eh? no sé dónde está me parece que está ahí alguien enfrente míralo dónde está el cabrón vale ven aquí, ven buena vale vale, ahora aquí estarán todos los que habíamos matado antes seguramente, ¿eh? mírate vale, pues vamos a hacerlo como antes porque si no si no si no va a ser un problema, ¿eh? vale aquí al lado del aquí al lado había uno este fuera aquí había otro bien y aquí había esto vale suena algo, ¿eh? hijo de la gran puta hay uno por aquí míralo míralo dónde está el cabrón vale bien, bien, bien hola hola, qué hijo de la gran puta estás aquí una polla bien, rematado ahí vale para entrar supongo que será aquí, ¿no? puerta bloqueada hacha descentrada o sea, que esta tampoco te sirve joder teclado oh, mierda, tío vale, perfecto escopeta escopeta ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? vale vamos bien por aquí, ¿no? vale, 27 metros los laboratorios de Geofar guardando vale, entonces hemos entrado en la zona restringida a ver un momentito déjame mirar el mapa guardando, vale mapa vale, ya está ya lo teníamos esto, falta el 12 la zona de recepción aquí tiene muy mala pinta bien descríbeme todo lo que ves pues, muertos qué hijo de puta sabía que se iba sabía que se iba a poner se iba a poner de pie lo sabía, ¿eh? eh, cuidado que hay uno aquí puto, puto médico vale no mierda ¿qué tenemos aquí? registro de charón quedé autorizado estupefacto cuando se levantó el telón pensé que yo uno de pocos era capaz de distinguir el enemigo de su blasón pero al destapar la verdad oculta bajo la propia verdad lo que descubrí fue la bestia que se escondía en su corazón vale registro de charón ¿eh? encuentra la cura para Linda tú no te vas a levantar ¿eh? ¿que no? no ¡ojo! mierda vale bien ven aquí ven vengo vale me voy a matar ahí vale me cago en la puta eso duele ¿eh? vale 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 no hables aguanta la respiración vale vale tenemos que ir aquí por narices ¿eh? puerta bien el laboratorio es refinado venga venga vamos a entrar aquí dentro a ver que es lo que hay buah tío parece que hay gas uff vale cuidado con esta cuidado con esta que no me oiga tío buena mierda el cabrón este ya me ha visto vale buena vale vale bien munición de pistola ahí muy bien encuentra la forma de atravesar la zona gaseada vale aquí tenemos una ahí viene otra bien vale ya han caído tres cuidado 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 vale vale ahí hay uno ¿eh? Dios cabrón vale de puta madre vale vale bien vale tenemos esta aquí que viene y abajo tenemos aquel que dispara ¿eh? mira que cabrón está aquí el cabrón hostia tío ya me ha dado ¿eh? buena así le puedo pillar con la pistola no le estamos haciendo nada tío vale fuera bien ojo joder hay más ahí tío no ¿eh? ¿qué haces? ¿pero dónde ha disparado? ¿dónde ha disparado? a la pared tío madre mía ah vale porque ahí hay más vale vale ven aquí ven tú también ven aquí ven aquí vale tú también vale 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 cuidado cuidado la mierda me vas a matar cabrón buena vamos vamos de aquí pitando tío que había otro ahí ¿eh? míralo cabrón ¿le damos o no? no ahora sí buena vale bien vale subimos para arriba bien buena vale vale ojito con esto hijo de la gran puta vale bien ¿esto qué es? vale aquí tenemos la opción de algo no sé el qué pero tenemos la opción de algo ¿eh? tirado una cuerda ¿o qué? amarrado una cuerda vale pero antes de bajar vamos a ir un momento aquí aquí tenemos archivo de Geofar es muy raro pero de momento las pruebas apuntan a que el paciente 36 es inmune al virus todavía no sé por qué usemos el método que usemos para infectarla las 24 horas ya ha conseguido eliminar cualquier rastro del virus es la primera vez que nos pasa esto con un paciente la verdad que en esta en esta pantalla se queda como la voz pilla ¿eh? porque hace cosas raras tío no se ha oído ni el archivo ni nada bueno cuerda vale aquí tenemos máscara de gas bien tarjeta vale acceso al almacén del laboratorio vale bien has ganado un trofeo a través de la neblina a través de la neblina y ese trofeo que coño es tío a través de la neblina vale consigue la máscara de gas buena 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 otro trofeo más bien 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 eh munición para la pistola vale este que tío uy lo que hijo de la gran puta ven aquí ven hay un bug aquí hay un bug jeje es bueno eh cabrón el tío vale el laboratorio de la doctora Faith Kimball vale por aquí ¿dónde iremos a parar por aquí? a la zona esta pero aquí no hay nada ¿no? no es muy extraño que te hagan bajar aquí para no para no poder para no coger nada vale pues ahora tendríamos que subir otra vez salir por aquí por supuesto ¿no? ¿no? ¿no?